Llega Diego, eh, llega Diego, llega, llega Diego, llega, llega Diego, sigue jugando, sigue jugando, organizar profundidad para poder atacar, la espalda, la espalda bien, y, 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 y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Alejandro! ¡Mirad la frente a Alejandro! ¡Alejandro! ¡Mirad! ¡Correr! 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 ¡Echo correr! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡No saltines el negro! ¡Puedes decirle, pero no saltines! ¡Juegan! ¡Aquí fuera! ¡Sácalé, sácalé! ¡Va, va, va! ¡No saltines el amarillo! ¡Va, va, va! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga jugando! 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 y que están las posiciones del campo. Alejandro, ya he preparado para saltar. ¡Vete! ¡Presión! ¡Distribución! ¡Mirama! ¡Distribución! ¡Mirama! ¡Vete! ¡Vete! ¡Arriba, presión! ¡Circula, amarillo! ¡Circula! ¡Circula, amarillo! ¡Dale, presión! ¡Vale, no es solo presión! ¡Alba, alba! ¡Presión! Si no subimos a presionar, ellos tienen pie. ¡Aquí, vuelo, estáis! ¡Mirama, ahí están en el suelo! ¡Arroja, arroja! ¡Vibrose, nada! ¡Córre! 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 No tengas miedo. ¡Bien! 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 Chicos, no te puedes tirar encima para pedir la liberación, ¿vale? ¡Está tirado de suelo! ¡Otra! ¡Atento Gómez! ¡Otra! 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 ¡5 metros! ¡Asegúralas! ¡Bien! ¡Los tales! ¡Vale! ¡Papadero! 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 ¡Venga chicos! ¡A toque! ¡Venga! 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 ¿Qué es Sato? ¿Fuera Sato? Derecha, derecha, derecha. ¿Se ha calibrado el amarillo? ¿Circulamos gente? Sí. ¡Juéguelo! Chicos. ¡Denida! ¿Dónde se están tirando? ¡Va a chacar, a de litros! ¡Vamos! ¡Ha chacado, ha chacado! ¡Fuera, ha chacado! ¡Fuera, ha chacado! ¡Vale a jugar! ¡Fuera! ¡Carlo! ¡Fuera! ¡Vente! ¡Iquierda! ¡Aquí está el mando más rápido! ¡Bien! ¡Vuelo delantero, joder! ¡Que estás empanado! ¡Arriba! 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 ¡Dale, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Ahora podríamos pescar en algún preislado! ¡Bien, Carlos! ¡Bien! ¡Rápido, ahora! ¡Bien! 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 ¡Poneros atrás, ya! ¡Poneros atrás, por favor! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Saltare! ¡Venad! ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Sacards! ¡Corran, lango! ¡Bien! Po shrimésticos ¡Piensa! 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 ¡Ciétos!!!! ¡Presión! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Lacador, vete de ahí, hombre! ¡David! ¡Laca y vete, por favor! ¡Lacador, vete de ahí, hombre! ¡Sácalos, vamos! ¡Plota, plota! ¡No vayas a por él! ¡Bájala, Pedro! ¡Ataca, ataca! ¡No me pierdo, por favor! ¡Pedro, no me pierdo, hombre! ¡Apollanos, acoño! ¡Converge, Dani! ¡Dani, hay que convencer! ¡Que velo! ¡Que velo! ¡Converge, no espere! ¡Viva! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va, viva! ¡Va! ¡Va, viva! ¡Muy bien, muy bien! ¡Arriba, barru! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos!